Pablo Lai, la muerte por la que el autor mexicano fue declarado culpable de homicidio involuntario en Miami. Un jurado de Miami declaró este martes al autor mexicano Pablo Lai, culpable de homicidio involuntario por la muerte de un hombre de 63 años. Los hechos. El 31 de marzo del 2019, Pablo Lai terminaba unas vacaciones de 10 días en Miami y se dirigía al aeropuerto con su familia en un auto conducido por su cuñado, el arquitecto radicado en Miami, Lucas Delfino. De manera paralela, Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años, conducía su vehículo por la misma avenida del norte de Miami, cuando al parecer Delfino tomó una salida equivocada y le cerró el paso, metiéndose en su carril y quedando su acto delante. Aprovechando un semáforo en rojo, Hernández se bajó de su vehículo y fue en Crepala Delfino. Este salió del auto para discutir con Hernández, pero su vehículo empezó a rodar hacia la intersección de la calle, así que corrió a subirse de nuevo para detenerlo. Hernández caminó entonces de regreso a su auto, pero Pablo Lai, quien iba como copiloto de Delfino, se bajó del auto y corrió hacia donde estaba el hombre, le propinó un puñetazo en la cara y regresó a su auto. Hernández cayó al piso y el auto conducido por Delfino siguió su camino. Cuatro días después del incidente, Hernández falleció un hospital a causa de un traumatismo cranoencefálico. El autor de 35 años, oriundo de Mazaclan, podría enfrentar hasta 15 años de prisión. Durante el juicio, la defensa del autor, quien no ejerció su derecho a testificar en la audiencia de alegato final del lunes, se obtuvo que Lai actuó para protegerse y solicitó la desintimidación del caso bajo la ley de defensa propia del Estado de Florida. Pero la fiscal Gabriel Alfaro convenció a los miembros del jurado. En sus alegatos finales, repitió las palabras que Hernández habría dicho, antes de caer mortalmente al suelo, por favor, no me hagas daño.